Bienvenidos amigos de las redes sociales, este es HCH Edición Digital para este día miércoles diecinueve de febrero del año dos mil veinte. De inmediato vamos con las informaciones. Una empresa de transporte que había dejado de laborar en los últimos días debido al tema de la extorsión ha reanudado hoy miércoles sus operaciones. Vamos a ver el informe que nos tiene nuestro compañero periodista Nelson Sorto. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Edición Digital ubicados en Transporte Lila después de los eventos ocasionados durante el día lunes. Pues en este momento ya están reiniciando las operaciones. Ya nos sale el primer bus rumbo a la ciudad de La Paz. A la ciudad de Marcalas es la ruta donde viaja esta unidad. Como ustedes pueden observar ya están saliendo del plantel aquí en Comayagüela para viajar rumbo a Marcalas La Paz a Transporte Lila. Después que estuvo cerrado por las situaciones que ya todos conocemos pues hoy ellos salen rumbo a Marcalas La Paz para trasladar los pasajeros. Por otro lado este día la paciente proveniente de Taiwán que fue aislada ayer y fueron activados los protocolos internacionales de la Organización del Mundial de la Salud por ser sospechosa del coronavirus. Ayer arribó a Honduras o a Tegucigalpa en horas del mediodía. Ella todavía continúa siendo evaluada por parte de las autoridades de salud en el hospital del Tórax donde ha sido aislada por un término de 48 horas. La información con Dilsey Paz. Muchas gracias amigos de las redes sociales a esta hora de la mañana ubicados en el Instituto Nacional Cardiopulmonar mejor conocido como el Tórax donde en este momento continúa siendo atendida la señora digna del Carmen Lorenzo de 52 años de edad quien ingresó ayer a este centro hospitalario ya que ella como a las 9 y 30 de la mañana fue retenida pues en el aeropuerto internacional luego de que ella se trasladase procedente de China Taiwán supuestamente con los síntomas del coronavirus en este momento y durante todo el día de ayer y también parte de la noche se le han estado realizando una serie de exámenes para descartar o para afirmar si ella realmente porta el COVID-19 pendientes porque a través de HCH Televisión Digital nosotros les estaremos brindando mayores detalles. Buen día. Gracias Dilsey. Por el momento las evaluaciones practicadas aparecen los resultados como negativos o sea que hasta el momento prácticamente está descartado de que la persona sospechosa de coronavirus de coronavirus contenga o tenga este este mal ha sido prácticamente ya descartado que contenga o que ella tenga este tipo de enfermedad. Por otro lado este mismo día ha llegado don Mario Roberto Zelaya Rojas a su tercer día de un juicio oral y público que se lleva a cabo en los tribunales anticorrupción. La información es de Denis Sandino. En estos momentos ingresa a su tercer día de juicio oral y público el señor Mario Zelaya Rojas a quien se le siguen varios procesos penales en este caso por malversación y también violación de los deberes de los funcionales. En estos momentos ingresa a su tercer día de juicio oral y público el señor Mario Zelaya Rojas a quien se le siguen varios procesos penales en este caso por malversación y también violación de los deberes de los funcionales. Pendiente siempre en nuestras redes sociales donde empleamos estas y otras informaciones. Bien, vamos al campo internacional y a propósito de coronavirus en Irán se reportan dos personas fallecidas por este letal virus. Vamos con la información en el campo internacional. está como ustedes pueden ver en los reportes de el campo internacional nos dice que un funcionario del ministerio de salud iraní confirmó este miércoles a la agencia Irna que dos pacientes contagiados por el virus COVID-19 en la región central de Cong Han han fallecido del hospital anterior anteriormente en esta misma jornada el portavoz del ministerio comentó que los dos fallecidos habían dado positivo en las pruebas por la enfermedad además de mencionar que existen varios casos sospechosos más en el en este territorio de el país de Irán también se comentó en super en el perfil de twitter de Jahanpur que las dos personas fallecidas eran de avanzada edad así que dos personas han muerto por el coronavirus confirmado oficialmente en irán dos personas fallecidas y por otro lado tenemos una información de el asesinato a balazos de el rapero pop smoke allá en eeuu la información dice de la siguiente manera el rapero internacional estadounidense pop smoke murió este miércoles tras recibir múltiples heridas de gravedad cuando unos desconocidos lo balearon en su casa de hollywood hills california así informó el portal de tmz falleció en cedar sinai medical center de west hollywood y tenía apenas 20 años el artista una de las figuras jóvenes más prometedoras de rap se encontraba en su domicilio a las 4 30 de la mañana cuando dos hombres encapuchados y enmascarados y rumpieron en su vivienda y abrieron y abrieron fuego contra él según comunicó la policía de los ángeles ambos realizaron múltiples disparos se desconoce si la víctima conocía a los atacantes que huyeron a pie y aún no han sido detenidos el músico fue trasladado de urgencia al centro médico donde fue declarado muerto minutos después las autoridades detuvieron a un sospechoso que fue liberado posteriormente al descartarse su implicación en el asesinato de pop smoke un rapero estadounidense que perdió la vida este en la madrugada de este miércoles en el hospital cedar sinai medical center de hollywood hills en california bueno así está la información del campo nacional e internacional recuerde yo soy Efraín Rivera lo recuerdo en otra emisión de esta serie de noticias no 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 Gracias por ver el video.